¿Te pasan una lija por toda la espalda? ¿Y que te tienen jugo de limón todos los días durante un mes? ¿O que te rapen? Lo primero, el pelo es sagrado. Voy a dejar de verme coñera. La vemos todos los días. Dale, imbécil. Quiero que me pasen otras cosas. ¿Tener que apretar una tarántula viva con la mano hasta que se haga puré? ¿Y comerte la pasta? No. ¿O que te corten un dedo chiquito del pie? ¿Con anestesia? ¿O comerte un pibe en el curso? Y depende de quién. A vos te como todo. No. 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 No.